It's hard to breathe, but that's alright Hola que tal amigos, como están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball amigos Esta vez venimos de visita a una nueva maquina de pinball Esta maquina amigos, es de 5 barbotes Vamos a ver como nos va Iniciamos amigos Esta maquina trae chapulincitos amigos A diferencia de las otras maquinas Pues aquí cambian el orden de las banderas El Turquía estaba acá En la de 20 En México era la de acá, etc amigos, ya cambió Y bueno, mando los primeros saludos Un saludo a Alex García Al Trapito del Anime A Laura Villaseñor A Juanito Rodríguez A Marcello de Siguatanejo Y a Hugo Mayorga amigos Un saludo a todos ellos Ya sabes que si quieres un saludo aquí en el canal Por favor escriben ahí en los comentarios Y claro que si, te vamos a mandar tu saludo Amigos, si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Ya que mínimo en este canal subimos un video diario amigos Así que vamos a ver amigos Vamos a ver si nos va a regalar Y pues la neta Al parecer esta maquina va a estar bien cabrón amigos ¿Por qué? Porque no he visto que regale Y también amigos También para comentarles ¿Vieron esos jalones amigos? Vamos a ver que se arma De hecho nada más se puede apostar por 3 amigos Por mucho Y algunas no botan amigos Nada más estamos apostando 200 varitos Venimos a darnos apenas las 3 en esta máquina Pues vamos a ver amigos Ojalá y le podamos sacar algo Amigos también quiero invitarlos al canal de Maquinitas Pinball Lo voy a dejar ahí en un comentario fijo Para que vayan y se suscriban Ya que llegando a los mil suscriptores amigos Va a llevar a cabo una rifa de tarjetas Google Play amigos Vamos a ver A huevo nos regaló 4 banderitas amigos Está regalando 4 Eso es lo bueno Ahora vamos a darle Ojalá y salga algo chido Nada más veo que se tambalean un chingo amigos Pero Está cabrón que entren yo creo Vamos a ver Ya va la 3 amigos Se está perfilando esta Alemania A huevo La 8 Buenísima amigos La 2, 7 Numeritos en la 9 y en la 5 A huevo amigos Buenísima Vamos llegando a esta maquinita Ya le sacamos el primer premio amigos Es Alemania Y bueno se fue a la 11 Buenísima amigos Vamos a darle Ya le sacamos mínimo a esa Alemania Si se dan cuenta la Alemania Está en la de 8 En la otra maquina amigos Pues ahí vamos amigos Solamente le vamos a poder dar por 3 Creo que todos los juegos amigos Pero si tienes algún reto en esta maquina amigos Déjenlo ahí en los comentarios Y claro que si Los voy a estar leyendo amigos Yo sé que varios de ustedes Me dejan su reto amigos Pero a veces son demasiados Y a veces no me da tiempo La neta Nada más nos da una banderita amigos Vamos a ver Ya le bajó amigos Nada más sintió que le sacamos una Y luego luego Empezó a bajarle las banderas amigos Eso es lo único malo Vamos a ver Vamos a dos argentinas amigos Uh También ese bonus Es bueno Es bueno Todavía se puede armar también ahí Quizá el En Inglaterra amigos No sé la neta Ahorita vamos a ver No Ya vale madre ahí amigos Vamos a buscar otro juego Se vino hasta la 14 Lo bueno es que aquí si bota la 14 Lo vamos a darle amigos Espero y se esté viendo chingón amigos Ya que esta maquina si está limpia La neta aquí si está limpio Para poder grabar chingón Vamos a ver Nos regaló el número 2 y 3 Y ojalá ahí podemos armar algo chido Ya aunque saco una banderita Pues me conformo amigos No mames No nos dio nada Les digo que nada más nos aparentó Con esa banderita que nos regaló Para que nos emocionáramos Y órale Nos va dando una pinche rastriza Yo creo Vamos a ver Vamos a buscar los numeritos amigos Sale ya está a las 5 amigos Vámonos por la 6 O por la 4 Sacos Hasta donde se fue Ah ya estaba a la 4 No te pases de lanza Dale métete esa 7 No pinche 13 Vamos a ver A lo mejor nada más es Estados Unidos amigos No se fue hasta la 14 No mames Ni modos Nada más porque nos estamos dando las 3 En esta máquina amigos Mientras no nos gane Ahí vamos bien Amigos y si llega A los mis inscriptores El compa maquinitas pinball Yo también le voy a agregar Dos tarjetas google play más amigos Ahí para que vayan a apoyar No mames amigos No está dando nada ya Estaba muy raro eso amigos Que nada más nos diera de repente Y ya después nada más le quito la bandera Así ya no dio ni madre Prácticamente nada más nos vino A vacilar La neta A vernos con otro jueguito amigos Pues también la neta Me atreví a jugar esta máquina amigos Yo sé que a lo mejor No está dando muchas Pero pues aquí Si me dan permiso Igual de grabar amigos Ya que no todos los lugares Te dan permiso Por lo menos de que piensen Que la vas a La vas a trabar O le vas a hacer Como un truco O algo así Cámara Ahí está la siete amigos Uh ¿Hasta dónde botó? No mames Se va a meter a la quince Allá abajo Está catorce No mames Estaría chingón Los chapulines Ahí amigos O grillos No sé qué madre sean Esas cosas Creo que son chapulines Amigos Hormigas No sé qué madre sean El chiste es que Premio grande Le vamos a decir amigos Cámara Estoy viendo que también Está entrando la dieciséis Amigos Eso es bueno Ojalá también nos haga Tan tediosos El video amigos Tenga su madre Se quedó en la dieciséis No No nos prendió Dale va la nueve Ahí está la tres amigos Ya van tres turquías Vamos a buscar Las zonas de las orillas amigos Uh Papá Pensé que ya se iba para allá amigos Baja No mames Te pasas de lanza No se las quiero comprar Hasta ahorita Nada más he visto Que entra un chingo esta Pero esta no la he visto Que entra amigos Acabar amigos Ya entró ya La bonus Ojalá y no las prenda No mames Sale ya está la dos Para la otra vez A cuatro Muy bien la seis Entra la cuatro Uh Esa nueve No te pases de lanza Que pedo Aquí horas entro esa Ni me di cuenta amigos Esta quince Está botando Bien gacha Allá abajo Vamos a ver Vamos a ver amigos Regalando cuatro Ojalá cayera esa nueve Ojalá cayera esa nueve La neta amigos Catorce No mames Está entrando un chingo Esa catorce Ahora sí que se meta Está bien Te la perdono Nada más porque es para Argentina También Uy Te hubieras quedado esa bonus Esta cuatro Me está costando un chingo Aquí amigos La neta Sí me está costando un chingo Dale la ocho Cámara ya se metió la cuatro Amigos Ya vamos tres Alemanias Tres Inglaterras Y tres Argentinas Amigos Está poniendo chingón No pinche uno Vamos a ver amigos La nueve Chiquita Te estaba llamando Vamos a comprarle una extra amigos Vamos a aventársela hasta la siete amigos Habías metido catorce También no hay bronca Está catorce Todavía no No me enojo La neta Ahí amigos A huevo amigos Buenísima esa siete Es la seis amigos Para siete numerotes Ojalá y caiga la neta Vamos a echarle a suavecita amigos No ¿Qué haces? Bajó directo amigos No, no, no No quiere botar amigos Los baja directo ahí Quién sabe por qué A huevo amigos Buenísima Nos las llevamos con numerotes Siete números Y también El Alemania Buenísima amigos Empezamos con 200 baros Nos llevamos 305 baros Está muy bien para Para ser nuestro primer juego En esta máquina amigos Y bueno amigos Yo la neta aquí me despido Nos vemos hasta el siguiente video amigos Y ahora sí amigos Que suena amigos Vámonos A huevo amigos Pura máquina de cinco barotes Nueva máquina Probándola amigos Claro que sí Vamos a ver si sí tiene lana amigos Porque esta sí No tengo la experiencia De que La haya ganado algo amigos A huevo amigos Buenísima Dejen su like amigos Y bueno amigos Les muestro las ganancias Y bueno amigos Como ustedes pueden ver Máquinas de cinco barotes Estrenando nueva máquina Nos fue bien para ser el primer Juego en esta máquina Y ahora sí amigos Nos vemos hasta el siguiente video